La última vez que Deportivo Cali visitó a la Unión Magdalena en Santa Marta fue el 5 de abril de 2005. Ese día el ciclón bananero se impuso dos goles a cero, por eso el entrenador Lucas Pusineri sabe de la importancia que tiene este compromiso. Es una oportunidad para el rival también y una motivación extra saber que va a jugar contra el que hoy es líder del torneo y que también, como vos lo decís muy bien, también la sumatoria ante su gente por la necesidad imperiosa de poder sumar para mantener la categoría. Aparte de que Magdalena está peleando el descenso, también espera conseguir sus primeros tres puntos del semestre y eso lo saben los jugadores del conjunto verde y blanco. Vamos a ir a una plaza complicada, en un clima que es bastante alta la temperatura, pero nosotros estamos pensando más en nuestro trabajo, en seguir por esa senda ganadora. Sabemos que tenemos que hacer un partido inteligente, pero vamos a ir con la misma ambición que hemos mostrado estos partidos anteriores y esperemos traernos los tres puntos. Deportivo Cali con su habitual nómina viajará mañana a la Perla de América para afrontar su partido por la quinta fecha este sábado desde las cuatro de la tarde en el Estadio Sierra Nevada.